dale likes a mis vídeos para que más personas puedan acceder a este conocimiento portal 11 11 2020 ahora en unos pocos días lo tenemos y yo quiero dar mi opinión se dice de este portal que es una oportunidad que da el universo para que tú hacienda tu nivel vibratorio y yo creo que mientras uno está vivo a cada momento tiene la posibilidad de acceder a un cambio vibratorio no necesariamente hay que esperar un portal ahora que quiere valerse del portal para utilizar alguna herramienta una visualización una meditación me parece fantástico cuidado con pegarse malas vibras porque porque va a haber mucho mucha gente en distintos niveles energéticos sintonizando y es posible que cuando hay determinadas sintonizaciones colectivas no todas las energías que se distribuyan entre las personas que sintonizan sean de lo mejor el que espera el portal 11 11 para hacer ese salto cuántico o para aprovechar la oportunidad y ascender de manera evolutiva cuántica o se puede decir de mil maneras distintas yo le digo en este momento está viva está vivo aprovecha este momento si usted es consciente del salto cuántico este es el momento si usted no es consciente del salto cuántico y espera solo al portal usted no sabe si realmente en ese momento lo va a poder aprovechar si usted es consciente ya este es el momento porque el tiempo presente es el único tiempo real que existe en este momento podemos actuar ser evolucionado elegir el camino de luz canalizar conocimiento si puede ser una una un momento donde muchas personas van a canalizar conocimiento sabiduría y si para mí es algo real va a ser fantástico para mucha gente pero mucha gente va a abordar ese día de manera confusa sin preparación buscando dar un salto cuántico o elevarse y no va a ocurrir nada de eso porque porque para dar ese salto cuántico hay que ir preparándose eso no va a ocurrir de manera instantánea por más que tú utilices una herramienta durante el portal sino que el salto cuántico es fruto de un trabajo en un proceso paulatino donde uno comete errores y corrige sus errores y hace aprendizajes y sigue hacia adelante y se cae y se para y se cae y se para y evoluciona desde mi punto de vista no va a haber alguna condición mucho más distinta a esta a este mismo momento para que tú evoluciones la evolución no depende de un portal la evolución tuya depende de ti pero los portales pueden facilitar la evolución van a facilitar la evolución de las personas que vengan trabajando en sí mismas las personas que están confusas y que no entienden y solamente se dejan seducir por títulos o vídeos que anuncian un gran cambio el cósmico una alineación energética de esto y lo otro van a terminar más confundidas como si con la mano agarraran arena y se escurrieran entre los dedos los granos de arena van a quedar con las manos vacías porque no llevan el trabajo interior para canalizar o conectar esta es una mirada muy real sobre el fenómeno yo podría hacer otro vídeo donde diría todo va a ser fantástico, maravilloso y todos los que sintonicen con este conocimiento ese día les va a cambiar la vida pero eso no sería real eso no sería real los saltos cuánticos, la posibilidad de ascender en el nivel vibratorio si tú piensas en 3D pasar a 4D, a 5D 3D, 4D, 5D, depende de los procesos evolutivos que tú estés abordando si tú en este momento comprendes de qué hablo, no te hace falta el portal cuántico no te hace falta ver ningún vídeo mío no te hace falta ver los vídeos de nadie tú entiendes de qué se trata ahora, si tú no lo entiendes, pero digamos, te parece una fecha importante bueno, me parece que el paso que hay que dar es intentar hacer aprendizaje para llegar de la forma más positiva posible y con más conocimiento y con más herramienta para lograr el mejor resultado y aprovechar esa fecha y yo tengo mis dudas a veces cuando hay fenómenos de sintonización porque yo creo que cuando hay fenómenos de sintonización como Halloween donde determinada gente se junta para meditaciones, rituales de magia hay muchas canalizaciones, hay mucha energía así como hay energía de alta vibración hay mucha energía densa, oscura hay mucha entidad que se activa hay mucho parásito energético que se activa y las entidades a veces se disfrazan de seres de luz cuánta gente canaliza civilizaciones extraterrestres que mandan mensajes y esos mensajes traen cierta sabiduría con quien de verdad están canalizando es con entidades en muchos casos yo no digo que no se canalicen extraterrestres es el mensaje de sabiduría una persona dijo hay que tener mucha amorosidad para conectar en ese nivel vibratorio puede ser pero mucha gente conecta en el nivel del delirio entonces tú conectas en el nivel del delirio y atraes entidades que funcionan con tu delirio o que conectan con personas delirantes entonces hay que aprender a observar ver qué te hace bien, qué no te hace bien no caer en ideas delirantes y trabajar en uno porque ese salto no lo va a dar el universo porque lo vas a dar tú por ti mismo o por ti misma cuidado con los rituales cuidado con las canalizaciones hay que entender lo que uno hace no simplemente hacerlo porque alguien lo dice si alguien sugiere hacer tal o cual ejercicio chequea a la persona mira su canal a ver cómo piensa la persona a ver si la persona te resuena te parece de luz y entonces vos determinás que sí fantástico hácelo está muy bien el único momento real es el momento presente uno dice espero tal día para evolucionar y hacer esto o lo otro yo digo que si usted lo entendió lo puede hacer en este momento es como es como el hombre rico que dijo por ahí en la Biblia el año que viene ahora tengo mis graneros llenos de trigo no me va a faltar la comida ningún día de mi vida ni mañana ni la semana que viene ni el mes que viene ni el año que viene y esa misma noche ese hombre murió entonces en el momento presente es en el momento donde podemos actuar y hacer estos procesos entonces no pensemos dentro de un mes dentro de un año dentro de tres días no este es el momento real este disculpen si les parezco muy práctico pero yo trabajo la magia real el año que viene es un poco